Hola a toda la comunidad cosmética, este vídeo y los que sigue van a ser muy distintos porque debo de viajar desde Miami, Argentina. Sí, sí, en el peor momento de casos de COVID en ambos países, pero el deber no llama, así que suscríbete ahora, sí, sí, ahora, si quieres seguir toda esta travesía en este viaje y todos los vídeos que siguen. Hola, ¿cómo están? Bueno, por fin llegamos a Argentina. El viaje no estuvo muy bueno, no fue muy agradable, no está bueno viajar con tantas horas y barbijo, de hecho no te dan de comer, es apenas un snack. Aquí estamos, llegamos al aeropuerto, nos obligaron a hacernos un hisopado para poder trasladarnos a la casa donde vamos a cumplir la cuarentena hasta que nos den los resultados y podamos ir a ver a nuestra familia, pero mientras tanto seguimos trabajando, así que no te pierdas el vídeo. O sea, no hay gatos. ¿Buscas envases biodegradables para tus cosméticos? ¿O tal vez quieres consumir cosméticos que respeten el medio ambiente? No es tu culpa si no encuentras información fácilmente. Soy Vanessa Micolucci y en Cosmetic Latam te vamos a ayudar a encontrar todas las respuestas. Milo. Milo, el gato no. ¿Ok? Hoy en día existe un alta y creciente demanda de bioplásticos para envases. Las matrices de polímeros biodegradables y de envases biológicas serán de valor en comparación con polímeros de base petroquímica que no sean bioreciclables. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un envase biodegradable al que no lo es? La diferencia de un envase biodegradable es que cuando uno lo entierra en diferentes condiciones específicas, los biodegradables se degradan en un corto plazo de uno a dos años. Cuando nos referimos a un envase tradicional de plásticos, se degradan en 200 a 300 años. Los envases biodegradables tienen que tener un proceso industrial para luego convertirse en microplásticos nuevamente. En cambio, los envases compostables pueden tardar entre 12 a 24 semanas para que se transforme en compost. La última década ha ido creciendo la preocupación y los negocios y los consumidores se unen en diferentes iniciativas que apuestan a un packaging sostenible. ¿Tú qué prefieres? Déjame tu comentario y cuéntanos tu experiencia. Es importante para nosotros. Existen 7 puntos importantes que debes tener en cuenta al momento de diseñar un envase para cosméticos. 1. ¿Qué llevará su contenido? 2. ¿Con qué material se debe fabricar? 3. ¿Qué capacidad y nivel de llenado tendrá? 4. ¿Cuál es la temperatura de llenado del producto a empacar? Es importante conocer cuál será la temperatura del producto a empacar, ya que en ocasiones esto es un limitante en el diseño y el material a elegir es muy importante. 5. ¿Cómo va a ser decorado? 6. ¿El empaque se ajustará o se ensamblará con otro? 7. ¿Con qué tecnología se cuenta para la fabricación? 7. ¿Con qué materiales se debe fabricar el envase para que el packaging sea biodegradable? 8. Hablemos de algunos ejemplos. 9. Según ecologistas, los beneficios de consumir productos fabricados con materiales biodegradables son múltiples. Por ejemplo, pueden ser más beneficiosos para nuestra salud, puesto que suelen estar elaborados con materiales naturales menos alérgicos. 10. No deterioran el entorno, ya que no hay impacto de paisajismo en el bosque, mares, playas, etc. 11. No contaminan el suelo y las aguas porque desaparecen rápidamente y no dejan residuos tóxicos. 12. Sirven de alimento para el planeta. 13. Pueden ser hasta más ecológicos. 14. ¿Todo bien, Amelie? 15. ¿Todo bien, Amelie? 16. ¿Todo bien, Amelie? 16. ¿Todo bien, Amelie? 16. ¿Todo bien, Amelie? 17. El material biodegradable califica en materiales naturales o sintéticos que se descomponen por acción de agentes biológicos comunes. 18. Por lo general, hasta transformarse en una molécula sencilla y compatible con la vida, como el agua o el dióxido de carbono. 19. Por ejemplo, entre los materiales más utilizados en el sector del envase y del embalaje se encuentran 19. El plástico, muy resistente a los golpes y a las roturas, cómodo de utilizar, económico y de fácil transporte. 20. El papel o el cartón es 100% reciclable. 21. Actualmente ha crecido muchísimo la demanda de este elemento ya que los usuarios están cada vez más conscientes de la importancia de cuidar el planeta y el medio ambiente. 21. El aluminio se puede reciclar y reutilizar. 22. Es un material rígido, ligero e impermeable, con propiedades que protegen los productos de la luz, la humedad, el oxígeno y de los microorganismos. 23. El vidrio, ideal para mantener la temperatura del producto, muy utilizado para líquidos, para aquellos productos que quieran un packaging elegante y distintivo. 24. Los productos biodegradables pueden estar compuestos por 25. Fuentes renovables son aquellos que pueden renovarse o reemplazarse a medida que se van consumiendo. 25. Esto quiere decir que con el paso del tiempo pueden reponerse de forma relativamente sencilla. 26. Y serían los productos biodegradables a base de proteínas naturales, animales o vegetales o polisacario. 26. Las fuentes no renovables, por el contrario, estos recursos no pueden reemplazarse de forma proporcional a su uso. 27. Son materiales o recursos limitados que no pueden renovarse o cuya renovación puede durar incluso millones de años. 27. Los productos biodegradables que se obtienen derivados del petróleo, como por ejemplo el PCE. 28. El embalaje flexible, actualmente fabricado con polietileno a baja densidad PP-PET, pueden consistir en un solo material o un sistema multicapa. 29. Los envases multicapa utilizados para sus propiedades de alta barrera a menudo consisten no solo en plástico, sino también en aluminio y papel. 29. Estos suelen ser más livianos que los artículos de embalaje rígido. 30. Para llamar al perro, se va a escuchar, por favor. 31. El embalaje flexible, actualmente fabricado con polietileno de baja densidad PP-PET, pueden consistir en un solo material. 31. Los envases multicapa utilizados por sus propiedades de alta barrera a menudo consisten no solo en un plástico, sino también en aluminio y papel. 31. Por lo tanto, estos embalajes flexibles son menos sostenibles, por lo que siempre debemos optar por los envases rígidos, ya que estos podrán ser reciclados y compostados. 32. Los biopolímeros pueden dividirse en tres categorías principales, en función de su origen y producción. 33. Polímeros directamente extraídos de fuentes naturales se obtienen a partir de recursos naturales que provienen de la agricultura y las plantas marinas como la salga, los cuales contienen polisacáridos como celulosa, almidón y quitina. 34. También proteínas como la caseína, proteína de soja y colágeno. 35. Estos polímeros tienen una naturaleza hidrófica y algunos cristalina, lo cual trae ventajas y desventajas para los productos cosméticos. 35. Por un lado, se pueden elaborar envases de apariencia cristalina, que eso es bueno, semejante al vidrio. 36. Por otro lado, no sería conveniente utilizar estos envases con productos que tengan un alto porcentaje de humedad. 36. Dale, abrile. 37. Primada, mañana. 37. Polímeros producidos por síntesis química clásica a partir de monómeros biológicos renovables. 38. El ejemplo más conocido es el ácido poliláctico, producidos por la fermentación del maíz, trigo, remolacha, papa y demás productos desechados de la industria alimenticia. 39. Entre sus características para elaboración de envases plásticos se encuentran las siguientes. 39. Es imprimible, sin utilizar un tratamiento superficial, resistente a productos cosméticos que son acuosos y grasosos. 39. Es altamente transparente y presenta fragilidad, baja resistencia al calor. 40. Pásame, Lipodes, pásame. 40. Su principal limitación aparece a temperaturas superiores de 50 a 55 centígrados. 40. Y bajo efecto de barrera frente al vapor de agua y gases tales como el oxígeno y dióxido de carbono. 40. Los bioplásticos para envases y el material para fabricar envases biodegradables viene en forma de pequeñas pelotitas de pellets que luego las empresas que fabrican estos envases le aplican una temperatura, un esfuerzo de corte para darle la forma que ellos quieran. 40. ¿Cuáles son los plásticos biodegradables? 41. ¿Qué debe contener el packaging de mi cosmético? 41. Si te preguntas eso, tienes que conocer los 5 plásticos biodegradables. 41. Bueno. 42. El gato quiere salir. 42. El polidroic sacalinato, también conocido como PHA, es un poliéster natural que se obtiene por medio de bacterias que lo producen al actuar sobre azúcar o lípidos. 42. Este poliéster es obtenido de las bacterias por distintos métodos. 42. Luego se encuentra el poliácido láctico que se produce a base de almidón de maíz, trigo, papa o caña de azúcar. 43. Algunos productos hechos con PLA son las suturas médicas, implantes, envases de alimentos, envoltorios de productos para tazas, telas, bandejas, entre otros. 43. En la actualidad es un material de embalaje biodegradable y compostable ampliamente utilizado debido a su buena procesabilidad y biocompatibilidad. 44. Las películas de PLA tienen mejores propiedades de barreras contra la luz, ultravioleta, que el polietileno de baja densidad. 45. Por otro lado, existe el PHB. Es un tipo de PHA que se obtiene de bacterias o microorganismos que los producen al almacenar energía. 45. El PGA es un plástico biodegradable que posee gran resistencia. 45. Y el PCL es un tipo de poliéster flexible que se obtiene a partir de la caprolactona. 46. Este plástico biodegradable es de origen petroquímico. Se obtiene a partir de derivados de petróleo. Su tiempo de biodegradación es de dos años. 47. Es un plástico biodegradable. ¿Todo bien vos? 47. Sí, todo bien. Yo creo que sí. 48. Bueno, ya que están, suscríbanse porque ampliaremos con muchos más videos. 48. Bioplásticos para envases de polisacáridos. 49. Los derivados de la celulosa y el almidón son polisacáridos más utilizados para la producción de envases. 49. Y más recientemente se ha propuesto incluso el quitosano y la quitina, en particular para la producción de envases activos debido a su actividad antimicrobiana. 49. El quitosano se caracteriza por la falta de toxicidad, biodegradabilidad, capacidad de formación de película, propiedades antifúngicas y antioxidantes y buenas propiedades de barrera de las películas del quitosano al oxígeno. 49. Los envases cosméticos casi no se reciclan, por lo que los materiales compostables o bioplásticos para envases biodegradables... 49. Son un desafío para la con... 50. Yo sigo grabando. 50. ¿Estás bien? 51. Me decía... 51. Bueno, no puedo así. Por favor, ¿cómo te llama este gato? 51. Los envases cosméticos casi no se reciclan, por lo que los materiales compostables... 51. Los materiales compostables o bioplásticos para envases biodegradables son un desafío y una oportunidad para la sostenibilidad. 51. Algunos materiales ya están desarrollados y son adecuados para la producción de envases cosméticos. 52. Las empresas Dupont creó el material Biomax Strong 120. 52. Actúa como un lubricante en la estructosa, con lo que se incrementa el 21% la eficacia de energía... 52. Los niveles de activación... 52. Apenas un 2% 52. ¿Quiere cámara? ¿Qué quiere mostrar? ¿Cuál es la cámara? ¿Esto quiere mostrar? ¿Sabe? 52. En la misma línea, la empresa italiana Viva ofrece su Master Batch, VivaTAN, que mejora la resistencia al impacto y mantiene la transparencia. 53. El VivaTAN aumenta la resistencia de la masa fundida y está específicamente creado para la producción de botellas y la destrucción de película colada. 54. El VivaTAN mejoraría las propiedades de procesamiento y resistencia mecánica, según informa el fabricante. 54. Al mismo tiempo, Cromex de Brasil ofrece una nueva línea de compuestos de colores y aditivos para plásticos, hechos con polietileno verde y pla. 55. El fabricante de packaging biodegradable con sede también en Minnesota, Estados Unidos, ha comercializado la primera línea de pla reforzado con fibra de vidrio, que mejoraría las propiedades de resistencia. 55. La empresa europea Petroplast presentó el P-Green, el nuevo material de origen vegetal utilizado para biotubos. 55. El objetivo es que todos los envases de plásticos en el mercado sean reciclables o reutilizables antes del 2030. 55. Además, que se reduzca el consumo de plásticos de un solo uso y se restrinja la utilización liberada de microplásticos. 55. Las empresas deben adaptar su proceso industrial de fabricación de las nuevas características del material biodegradable. 55. Un factor esencial para el éxito de cosméticos naturales es la posibilidad de distinguirlos de las marcas convencionales que se encuentran habitualmente en las tiendas. 55. Aunque queda mucho por hacer, las marcas de belleza ya toman decisiones concretas hacia la sustentabilidad y desarrollan productos con conciencia ambiental. 55. Por ejemplo, en México, empresarios del sector del plástico entregaron un informe al Senado de México sobre medidas para reducir la contaminación del envase de plástico. 55. Los fabricantes de envases cosméticos en México son 55. En vidrio, ofrece una gran variedad de envases de vidrio para la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia. 55. El grupo arco iris plástico apuesta por la sustentabilidad de los materiales y las bioresinas, los cuales utilizan en la fabricación. 55. Su compromiso en el medio ambiente es una pro... 55. ¿Quieres? 55. Ahí viene el gato de nuevo. 55. ¿Hola? ¿Me quieres quedar? 55. No, así no. 55. Vale, ahí está. Quédate ahí y déjame trabajar. 55. El grupo arco iris plástico apuesta a la sustentabilidad de los materiales y bioresinas, las cuales se utilizan en la fabricación. 55. Su compromiso en el medio ambiente es una prioridad. 55. En Interbrand Packaging, sus soluciones integrales incluyen diseño creativo, diseño estructural, impresión, manufactura, prueba de resistencia, optimización logística y mucho más. 55. Además, están comprometidos con las soluciones en empaques diseñadas pensadas para proteger tanto su producto como el medio ambiente. 55. La empresa Cienz Cosmetics 55. Trabaja con materiales de excelente calidad, ideal para la industria cosmética, de belleza. 55. Sigo, porque si yo no termino, va. 55. Embaplastic Internacional, es una empresa 100% mexicana, proveedora de envases de plástico PET, polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, acrílicos y muchas más, materias primas innovadoras. 55. Metal Pack, es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de artículos de empaque envases para todo tipo de productos. 55. El grupo Comerlim y Embaplast es una empresa 100% mexicana, líder en el mercado de PET y polietileno, que ha logrado reconocimiento y confianza de sus clientes gracias a la confiabilidad. 55. Avant, líder en el diseño, creación, comercialización de envases y empaques, con alto conocimiento en el nivel nacional, contribuye muchísimo en el desarrollo de materias primas sustentables. 55. La empresa Envases BH, elaboran y comercializan productos PET 100% transparentes, cristalino, irrompible, ligero, económico y reciclable. 55. Ofrecen además un servicio de etiquetado y pigmentos especiales. 55. Asesoran al cliente desde la idea inicial, desarrollando un producto a medida. 55. Enpax es uno de los principales distribuidores de atomizadores, bombas, dosificadas, tapas, envases y otros artículos de plástico a nivel nacional en México. 55. Por otro lado, si nos vamos a Chile, expertos de la industria del plástico del Centro de Investigación de Polimeros Avanzados en Chile, 55. Crearon dos tipos de bioplásticos de origen renovables cuya composición puede soportar periodos... 55. ¿Qué pasó? Creo que el gato o el perro porque me movió la cámara. 55. ¿Qué pasó? 55. En España, la empresa europea Petroplast presentó P-Green, el nuevo material de origen vegetal utilizado para Biotube. 55. El objetivo es que todos los envases de plástico en el mercado sean reciclables y reutilizables antes del 2030. 55. Además, que se reduzca el consumo de plásticos de un solo uso y se restrinja la utilización derivada de microplásticos. 55. El compromiso de Petroplast es utilizar materias primas renovables que respeten el medio ambiente dentro del sector del packaging. 55. La empresa ofrece a sus clientes la fabricación de tubos de plásticos a partir de Pet Green en todos los formatos y opciones de decoración. 55. Este material de origen vegetal se obtiene a partir de caña de azúcar y su principal característica es la contribución directa a la reducción de gases y efecto invernadero. 55. Esto es gracias a la captura del gas carbónico que se genera durante el proceso de cultivo. 55. El Pet Green mantiene las mismas características funcionales que el polietileno tradicional en cuanto a su procesabilidad industrial y reciclabilidad. 55. ¡Miau! ¡Miau! 55. La empresa Quad Pack presente en Estados Unidos y el resto del mundo presentó Eco Warrior, un nuevo concepto que presenta a un envase completo con el mismo número de componentes y cuyo tampón es compostable y reciclable. 55. El Eco Warrior busca ser respetuoso con el medio ambiente y se compone de un frasco de vidrio fino que logra que el envase sea un 13% más ligero que uno normal. 55. Esto reduce la huella de carbono en el transporte y al mismo tiempo mantiene la resistencia. 55. En este caso solo le estoy nombrando uno, pero la empresa tiene muchísimas innovaciones sostenibles. 55. En Argentina no se reciclaba suficiente el plástico virgen en el país. Esto significaba que era difícil conseguir los volúmenes de PCR necesarios para alimentar el proceso de fabricación de nuevos envases a partir de material reciclado. 55. Para superar esto, Unilever está alentando a los consumidores a ayudar a contribuir en la economía circular para el plástico. 55. Unilever se está asociando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para promover el reciclaje, educar y crear conciencia entre los consumidores para que se recolecten más envases de plástico. 55. Dale, otra vez. 55. Ahí está, te goleada, gato, perro, todo. 55. También están trabajando con la colaboración de Alpla, líder mundial en el desarrollo y producción de soluciones de embalaje de plástico. 55. Y Ecopet, una planta de reciclaje de PET especializada para aumentar la cantidad de resina PCR disponible para nuestro uso. 55. Unilever se dio cuenta que la economía circular no se iba a desarrollar sola. 55. Entonces el director de marketing de Unilever dijo, 55. Nos centramos en varios pasos de la cadena de valor, trabajando en asociaciones con el gobierno y nuestros proveedores. 55. Creemos que la acción colectiva es la única forma de implementar el cambio transformador necesario para alcanzar nuestros objetivos sostenibles. 55. Si seguimos analizando Argentina, Aname Bio es una de las marcas con 11 años en el mercado. 55. Desarrolló una línea de cosmética certificada para el Programa Nacional Orgánico, que forma parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que en el 2002 estableció una norma nacional orgánica, la cual es seguida por las empresas de todo el mundo. 55. Esta norma dice que todo producto orgánico es natural, ya que solo se acepta el proceso de la naturaleza, pero un producto natural no necesariamente es orgánico. 55. En cambio, para los naturales se utilizan procesos convencionales, pero los herbicidas y agroquímicos están presentes. 55. La marca Eleda es un buen ejemplo. Para su producción utilizan cerca de mil materias primas naturales. 55. Se supervisa desde el cultivo hasta la cosecha. En la formación no usan conservantes, colorantes ni perfumes sintéticos. 55. El respeto hacia el medio ambiente rige en la elección de materias primas, los envases y el uso de corriente eléctrica ecológica. 55. Estoy grabando, chicas. 55. Además, basa su relación con proveedores a través del comercio justo y el desarrollo sostenible con precios por encima del mercado, 55. Contratos a largo plazo y la formación en técnicas de cultivo biológico o biodinámico. 55. Los agricultores abandonan el uso de fertilizantes y pesticidas químicos. 55. La economía circular es restauradora regenerativa por diseño con el objetivo de mantener los productos, componentes y materiales en su mayor utilidad y el valor en todo momento, 55. Distinguiendo entre los ciclos técnicos y biológicos. 55. Incluso los materiales utilizados para el envasado deben abordar las políticas de la economía circular. 55. En particular, los polímeros basados en bioplásticos que difieren del enfoque de hacer, usar, desechar, 55. En particular, los polímeros basados en bioplásticos que difieren del enfoque de hacer, usar, desechar, 55. A favor de un modelo más circular basado en ser reusables, reciclables o biodegradables. 55. ¿Vas a saltar o puedo empezar a grabar? 55. Nacho. Nacho. 55. Nacho. 55. Y las empresas B2B. 55. Escríbenos un mail y te ayudamos. 55. Si necesitas contactar a las empresas que ofrecen packaging biodegradable, 55. Solo déjanos un mensaje o escríbenos un mail y te ayudamos según el país donde estés. 55. Recuerda suscribirte que se vienen muchas entrevistas exclusivas a las empresas B2B de la industria cosmética. 55. Terminamos. 55.